Música En este momento nos encontramos en Casta Patio Cervecero que es el lugar de que le di el nombre que le di a este lugar porque yo tengo un producto que es la cerveza artesanal y bueno este es el lugar donde la tengo a la venta estamos en la plaza departamental de Hacha frente a la plaza y bueno y acá es donde le damos el servicio a toda la gente que nos venga a visitar sobre todo al turista que estamos preparados para esperarlos y poder brindar este producto hacia ellos Música Nosotros somos un pueblo que se está iniciando en la parte del turismo y que se pueden abrir estas puertas es lo que más estamos esperando porque el turismo es una chimenea, es una fábrica sin humo entonces estamos esperando que venga toda esta gente a que pueda ver y compartir la gente del lugar, los productos que tenemos para ofrecer y así poder brindarnos al mundo por supuesto Música Bueno a todo el turista invitamos a Hachal un pueblo con mucha cultura folclórica sobre todo y tenemos para ofrecer acá nuestra cerveza artesanal oruna del lugar con las mieles de este lugar y los sabores de su tierra así que los invitamos a que puedan degustar y pasar un buen momento que eso es lo que brinda la cerveza compartir buenos momentos con su gente Música Música